hola amigos como están soy luis y brián sólo quería comunicarles que el vídeo en vivo ya no será a las 2 de la tarde sino que será a las 7 de la noche hora del este perdón tengo que ser algunas cosas que me salieron de última hora así que lo voy a pasar para esta noche a las 7 horas del este a 4 horas del pacífico así que vean ahí su reloj y los espero a las 7 de la noche gracias bye bye